Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis autitos Ticats y bueno, en esta ocasión vamos a revisar otro más de precisamente de la marca Hot Wheels y en esta ocasión se trata de otro coche eléctrico bastante exclusivo y que también lo compré hace algunas semanas atrás en el Persa Bio Bio y también me encanta y bueno, ahora en esta ocasión el video review se trata de el Automobili, perdón se me está corriendo el Automobili Pininfarina Batista versión Hot Wheels bueno, acá pueden ver este autito, como yo ya les dije este es un Automobili Pininfarina Batista y bueno, recordemos que este modelo se llama así para rendir honores al fundador de la casa diseño automotriz es una marca italiana Pininfarina, o sea, como sabemos su nombre era Batista Pininfarina y bueno, recordemos que ha diseñado modelos para otras marcas italianas tales como Ferrari, Lamborghini, Maserati, entre otras y bueno, ahora a continuación voy a reseñarles la información de este modelo y bueno bueno, como sabemos, como yo ya les dije anteriormente, este modelo rinde honores a Giovanni Batista Pininfarina que como sabemos desde 1961 se conoce como Giovanni Batista Pininfarina y bueno también decirles que como sabemos está fabricado por Automobili Pininfarina en su cuartel central domiciliario de Múnich, Alemania una empresa con raíces italianas precisamente y del carrocero y del carrocero Pininfarina, como todos sabemos y bueno como sabemos Pininfarina no solamente diseña coches sino que también diseña trenes de alta velocidad y además también posee una constructora de carrocerías ubicada en Turín, Italia y bueno, como sabemos su empresa matriz es Magindra & Magindra Limited su fabricante como todos sabemos es el Automobili Pininfarina su diseñador ha sido Luca Borgogno, también perteneciente a esta empresa se fabricó precisamente en Cambiano, Turín, en Italia y bueno su producción está limitada solamente a 150 ejemplares y se fabrica precisamente del año 2020 y bueno como sabemos es un Coupé con dos puertas diédricas y además y además es un coche súper deportivo como todos sabemos y bueno, posee profusión eléctrica posee un motor en cada rueda y tracción integral o sea tracción total y bueno, posee cuatro motores eléctricos síncronos con imanes permanentes y además refrigerados por agua posee una batería marca RIMAC de 120 kWh lo que equivale a 432 joules y bueno como autonomía tiene 500 kilómetros lo que equivale a 311 millas como potencia tiene 1.9 HP lo que equivale a 1.926 cb y 1.417 kW y como par motor tiene 1.300 nm lo que equivale a 1.696 libras por pie de torque y bueno, también como sabemos posee discos ventilados carbocerámicos marca Brembo con ABS precisamente de 390 milímetros lo que equivale a 15,4 pulgadas posee neumáticos modelo PC Rokorsa marca Pirelli de 20 a 21 pulgadas de 550 x 8 a 53,3 centímetros su dirección es hidráulica con cremallera y piñón tiene como velocidad máxima 350 km por hora y como aceleración de 0 a 100 tiene 2 segundos y además su modelo relacionado es el RIMAC nevera y otros y sus rivades son por ejemplo el NIO EP9 el Ospark Oul, el Lotus Evija el Ferrari SF90 Stradale, el Lamborghini Sian FKP37 y el Koenigsegg Gemera y bueno, eso es en cuanto a los datos técnicos en cuanto a este auto y bueno, bueno acá pueden verlo bueno, podemos ver que el color que predomina es el color azul brillante podemos ver que su techo es de color gris precisamente gris quería decir de fibra carbono podemos ver que tiene sus luces simuladas en color simuladas en, simulada bueno, tiene sus luces simuladas y detalladas podemos ver acá una línea de color blanco y negro cruzando la parte frontal y bueno, podemos ver que bueno, tiene tomas de aire también bueno, podemos ver que tiene sus retrovisores simulados su limpio parabrisas podemos ver que está simulado hacia adentro los asientos así como el tablero y el volante, el manubrio bueno, tiene simuladas como yo ya dije sus puertas podemos ver que sus luces son de color rojo podemos ver que tiene ahí su simulada su matrícula o patente bueno, también podemos ver que tiene sus llantas en cromado plateado como ustedes pueden apreciar muy, muy bonito este autito y bueno, también podemos ver que las cuatro ruedas de mi coche se deslizan perfectamente sin problemas así que puede girar libremente y bueno y bueno, finalmente para recomendar este autito bueno, se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca Hot Wheels y a los fanáticos de cualquier marca de automóviles y a los fanáticos de cualquier marca de autitos diecats y a los fanáticos de autitos diecats de todo tipo, también se lo recomiendo 100% y bueno este también lo compré en el Persa Bio Bio me costó me costó 6 mil pesos junto a otro que yo ya he revisado anteriormente que que como sabemos también lo compré que también me costó 3 mil pesos y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar las notificaciones y compartirlo como todo mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós que a mi fuera chao